¿Qué ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida? ¿Cómo te despides por última vez de alguien que amas? Es a una tildar ese hombre. Yo digo que este cambio salvó mi vida. Es encontrar un hombre que esté como en el mismo momento que uno. La gente no quiere tu opinión, quiere tu validación. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Ya sabes que para mí es un gusto poder transmitir este programa de radio Por el Placer de Vivir para toda mi gente que me escucha a través de MBS Radio y Estaciones Hermanas. Oye, quédate conmigo por favor en este programa. Padres que están presentes en esta crisis porque no les queda de otra, pero ausentes. Esto obviamente cala a cualquiera. A cualquiera nos puede llegar a molestar que dice Oye, estás aquí, pero estás pegado todo el santo día en tu celular. Estamos entrando en una etapa de contaminación de información. Quiero que sepas que casi más de la mitad de la información que nos llega en los grupos de WhatsApp es falsa. Quédate conmigo y ojalá y seamos congruentes. A ver, ¿qué es ser congruente? Lo que digo, lo hago. Lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Quédate conmigo. Esto es por el placer de vivir. El tema del día de hoy, padres ausentes, ¿sabían ustedes que está aumentando dramáticamente el índice de casos de violencia en casa? Más de 26% de denuncias durante la semana pasada se incrementaron. Más violencia porque estamos juntos. Y eso que en muchos lugares no ha hecho el calorón. No, estoy transmitiendo para 33 estaciones en la República Mexicana y en el Valle de Texas. Pero no ha hecho el calor todavía como se espera. Que más se elevan las cifras de violencia en el calor. Joel Garza, como siempre, con la mejor actitud del día de hoy. Gracias, doctor. Quédense con nosotros. Estará Alejandra Lievenson. Nos vamos a conectar hasta Argentina con él. Hasta Buenos Aires, Argentina, en este día tan especial. Quédate conmigo en el placer de vivir. Por favor, disfruta la buena música de esta estación. Y también vamos a buscar motivos para reírnos durante el día de hoy porque eso eleva la frecuencia vibratoria de nuestro cuerpo y nos defiende contra enfermedades. Ahorita vuelvo. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. Esta investigación de que la oración es, bueno, ya fue investigada científicamente para quienes todavía tienen dudas. La primera prueba que tengo aquí se realizó por parte del cardiólogo Randolph Beard con enfermos de la unidad de cuidados coronarios. Fíjate lo que hizo. Durante un periodo de 10 meses, los pacientes fueron divididos en dos grupos. 192 pacientes que recibieron oraciones por medio de grupos de oración y 201 pacientes que, pues, no sabemos si alguien estaba orando por ellos. Estás hablando de enfermos del corazón. Ni los pacientes ni sus médicos sabían quiénes estaban recibiendo la oración. Lo más impresionante fue que el grupo que recibió oraciones sin saber que alguien estaba orando por ellos mostró una recuperación significativamente superior en comparación con el grupo por los que no se puso a nadie a orar por ellos. Ninguno de ellos requirió ventilación artificial mientras que 12 pacientes del grupo sin oración lo exigieron. requirieron cuidados más fuertes. Además, los pacientes incluidos en el grupo de oración de manera significativa requirieron menos antibióticos y fueron menos propensos a desarrollar complicaciones. Esta es la primera investigación que comparto contigo en relación con el tema. ¿Vale la pena orar por alguien? Sí. ¿Vale la pena incluir la oración en esta contingencia? Sí. Pero nunca olvidando los cuidados, el distanciamiento social, el aislamiento en lo máximo posible y, sobre todo, la actitud y la fe. No perderla. No perderla. Y hacer todas las recomendaciones que en todos los países se están haciendo y formulando constantemente. Ah, y cuidado con las noticias falsas. Hay muchas noticias falsas circulando que lo único que hacen es estresarte. Miguel, te saludo con gusto. Me mandaste un mensaje ahorita que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero Miguel anda desesperado porque toda ruptura amorosa duele mucho. ¿Qué te sucedió, Miguel? Hola, ¿qué tal? Mire, pues, acabo de terminar. Bueno, más bien, en enero terminamos. Ajá. Pues, yo intenté solucionar las cosas. Después me entero de que ella estaba embarazada. Pues, yo intento rescatarlo, ¿no? O sea, porque, pues, yo era una persona con un hijo, pero, pues, yo la ayudé hasta más. No va a poder. Y, este, me entero de que estaba embarazada, era mío, pues, traté de luchar. Se perdió el bebé hace un mes y, este, resulta que ya se conocía. Ya está saliendo con otra persona. No, mi rey, pues, mira, ¿cómo te explico? A ver. ¿Y cómo te sientes, Miguelito? ¿Qué es lo que estás sintiendo ahorita? ¿Qué se oye una víbora ahí o qué se oye ahí a un lado? ¿Qué es eso? No, es que estoy cerca de una fábrica. Qué bueno, mijito. Pensé que era una víbora que te estaba ahí correteando y dije, pa' colmo de mal. A ver, papito. A ver, la mujer, ¿tú te enamoraste de ella? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Se embarazó de ti? Sí. ¿Perdió al bebé? Sí, efectivamente. ¿Tú quisiste hablar con ella, quisiste estar con ella, pero no se pudo? Efectivamente. ¿No quiere nada contigo? No, ya ahorita, pues ya que se perdió el bebé, pues ya no, ya, ya no, ya no, ya no, ya no. Que te une. Bueno, ella ya tenía un hijo de otro. Así es, ya, ya tenía, yo durante seis años la, no, así que me hice cargo a más no poder, siempre estuve al pie del cañón, nunca, nunca, ya nunca la dejé sola. Hola, honestamente, tuve también problemas en mi casa, porque pues yo siempre dije, primero es ella porque es mi pareja. Ajá. O sea, no puedo decir que fui una blanca paloma, pero jamás le fui fiel, me fui a trabajar lejos y nunca le fui fiel. Andabas de ojo alegre, dime la verdad, Miguelito. No, 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 jamás. Porque todos los Miguelitos tienen fama de, no, no todos, oye, los que van manejando, que tienen, las señoras que tienen maridos de mujer, que se llaman Miguel, ¿eh? Que no, 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 vamos a decir, a ver, Miguelito, tú, tú no fuiste blanca paloma, ¿qué quiere decir eso? Que tenías tu carácter o qué. Ajá, tenías mi carácter, pero se haga de cuenta que cuando iniciamos la relación, o sea, yo me adapté a ella, o sea, si ella quería tal hora, tal hora, o sea, yo no quería broncas, yo no quería broncas, nunca quise problemas, tuve oportunidades con otras personas, pero jamás intenté, porque yo siempre dije, primero es a ella y yo no quiero broncas con ella. A ver, Miguel, pero ella no quiere volver contigo y ahorita ya tiene a otro, ¿no? Ahorita ya sé que está saliendo con otro. Órale, voltease usted para otro lado, bendiga la relación, agradezca lo vivido, órale, que te vaya muy bien, llore lo que tenga que llorar, agradezca, fue muy bonito lo vivido, pero ya se acabó, y al final siempre diga, pero ya se acabó, si ya anda con alguien, no pierdas tu tiempo, Miguel, ¿entendiste? Sí, 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 sí. Ya, y ahorita dedícate mejor a cuidarte, no te vaya a pegar el virus, ándale. Ánimo, ánimo, Miguelito, y le pido a mi Dios que te recuperes pronto de esta ruptura amorosa, porque nadie, todos hemos vivido eso y hemos salido adelante, ¿eh? Sí, sí, sí. Bendiciones, Miguel. Igualmente, gracias. Hombre, andarle rogando, con tanta bronca que hay ahorita en el mundo, y lo para andarle rogando a una. Hombre, ¿qué te pasa? Hay niveles, de veras, andarle rogando a alguien, jamás, se llama dignidad, te aclararon, no siente lo mismo, órale, circulando porque el agua estancada se apesta, y luego ya anda con alguien más, nombre, ¿qué te pasa? No ha nacido. Ahorita vuelvo. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Obviamente hay muchos padres que están ausentes y no por voluntad propia, sino porque su trabajo se los exige. Desafortunadamente hay mucha gente que tiene que salir de sus ciudades de origen para poder llevar el sustento a sus casas. Padres ausentes, a veces por decisión, porque no quieren estar con sus hijos. Hay gente que se divorcia, no de la pareja, se divorcia de la familia. Alejandra Libenson, le doy la bienvenida, me conecto hasta Buenos Aires, Argentina, con esta autora, bestseller, Creando Hijos, Creando Personas, los nuevos padres del grupo editorial Aguilar, en el que yo también tengo el gusto de escribir. Y otros libros más, que si me pongo a leer todos, no termino nunca. Querida Alejandra, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo estás tú? Muy bien por aquí en Argentina. Te quiero pedir un favor, en relación a este tema, querida Alejandra, cuando hablamos de padres ausentes, ¿te vas a dirigir a los que son ausentes por decisión o porque no les queda de otra o a los dos? Mira, te voy a decir algo que te va a sorprender. Estamos en una sociedad de hijos huérfanos de padres vivos. Así se dice aquí. Hay muchos padres ausentes emocionalmente, aunque estén todo el día con sus hijos. No tiene que ver con que se vayan a trabajar o viajen a otras ciudades. Tal vez conviven en la misma casa, pero no hacen ninguna función vinculada a la paternidad o a la maternidad, delegando tal vez en la pareja la autoridad, la puesta de límites, el cuidado, el sostén emocional. Indirectamente le provocan cierta herida a esos hijos, aunque estén ahí. Por lo tanto, los padres abandónicos no son los que van a trabajar y a traer sustento siempre. Por ahí ellos están muy presentes, aunque no estén físicamente en la casa. Los más difíciles, los que hacen de alguna manera sufrir a los niños y a las niñas, son aquellos que le tienen terror a la responsabilidad de criarlos. Les cuesta abandonar su adolescencia y asumir la responsabilidad, tomar responsabilidad por esos niños. Y hasta son amigos de sus hijos, como muchas veces tú dices en las entrevistas. No hay que ser amigo de un hijo, porque cuando uno es amigo de un hijo, está abandonando también. Amigos tienen muchos, digo yo siempre, querida Alejandra. Amigos tienen muchos. Papá, mamá, uno. Exacto. Entonces, estos chicos y adolescentes que son criados por estos adultos que no dejan de lado su vida social, personal, y no se relacionan de otra forma amorosa con estos niños, provocan en estos niños que tengan baja autoestima, que siempre necesiten mirar para afuera para ser aceptados, que les cueste mucho, mucho vivir su propia vida, porque si bien por ahí tienen alimento, techo, abrigo, agua, tienen todas las necesidades cubiertas, van a escuelas públicas o privadas, son cuérfanos, de alguna manera, porque no están ahí presentes acompañando, mirando, sosteniendo, preguntando si necesitan algo, si no necesitan. Y esto, como tú sabes, que yo trabajo en las violencias invisibles, es una violencia invisible. A veces hay madres que han enviudado, pero este papá ha sido muy presente en la vida de esos niños y niñas, que hace que este niño no se sienta tampoco incluso abandonado por ese papá que ya no está en este mundo. Porque si tiene el recuerdo, la historia, los valores, los emblemas, el cuadro de fútbol, todo lo que le transmitió en vida, y esto ya lo tiene guardado en su corazón. Alejandra Lievenson, también quiero, me impacta lo que dices de la cantidad de hijos huérfanos con padres vivos. Esa frase me llegó muy fuerte, de que están ahí, pero no están, no sustituirá nunca una tablet a una mirada de una madre, porque lo vemos en los restaurantes, lo vemos en los aviones, donde cada niño tiene su tablet, y cada quien va en su mundo, y la mamá y el papá, pues por comodidad, porque ya están hartos, porque quieren también tener vacaciones, quieren relajarse. ¿Qué opinión tienes en relación de esto, querida Alejandra Lievenson, aunque nos duela? Yo creo que en esta sociedad actual, la tecnología ha sido como el chupete electrónico para calmar la ansiedad de los padres y de los niños. Y no está mal que exista, no es ni buena ni mala, el tema es cómo utilizarla, cómo medirla, y utilizarla en momentos que son oportunos, no para reemplazar el contacto real con los niños. Hay veces que están molestos, fastidiosos en un viaje, y está muy bien poder darle un elemento para que se entretengan, pero que esto no reemplace la presencia del adulto. Que esto se puede hacer porque los niños necesitan siempre ser monitoreados por los padres, incluso cuando están jugando con tecnología, porque si no están expuestos a muchas situaciones de peligro. Entonces, entendamos que la tecnología no está mal. El tema es que los niños necesitan adultos que los cuiden para que puedan vivir su infancia. Si no los estamos violentando porque los estamos abandonando, existiendo en la vida de ellos, porque si no existiéramos o viviéramos en otra ciudad, bueno, uno puede entender, pobre, está criándose solo. Pero a veces tienen hasta dos padres y dos madres, porque son parejas que se vuelven a armar, y van de casa en casa y no son mirados por nadie, porque están haciendo cada uno su vida, su exitosa carrera profesional, más allá de que se necesita trabajar en esta vida. Pero también hay que trabajar para criar a los hijos, porque es una responsabilidad para toda la vida. Alejandra Livenson, después de esta pausa te quiero preguntar cuáles son las repercusiones que tiene un hijo que es abandonado emocionalmente por su padre o por su madre, para ver si así nos ponemos las pilas. Y hay muchos jóvenes escuchando este programa, y estoy seguro que lo que vas a decir se va a quedar celosamente guardado en la mente y en el corazón de todos mis radioescuchas. ¿Me lo dices después de esta pausa? De acuerdo. No te vayas, estás en el placer de vivir, Alejandra Livenson. ¿Dónde te puede encontrar el público? En Facebook y en Instagram. Me pueden encontrar a través de mi Instagram, arroba Alejandra Livenson, y de esto queremos hablar, que es mi programa de radio aquí en la RZ de Grupo Sónica, que hablo de esta prevención de las violencias y la protección de derechos de los niños y niñas. Gracias. Arroba Alejandra Livenson, la encuentras en Instagram. ¿Tienes Facebook? Tengo Facebook también, Alejandra Livenson. Alejandra Livenson, búscala en sus redes sociales. Ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda, y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Acabas de sintonizar por el placer de vivir platicando hasta Buenos Aires, Argentina, con una experta en la crianza de hijos, terapeuta, autora de libros relacionados con el creando personas, criando hijos, los nuevos padres, experta también en los... ¿Qué palabra decirle? ¿Traumas que pueden llegar a tener los hijos? ¿O la violencia en los niños oculta, como lo mencionaste hace un momento, Alejandra Livenson? Sí. Mira, esto que tú dices, la violencia invisible a veces son acciones que hacemos los adultos u omisiones que generan en los niños situaciones en las que se ven vulnerados, sienten no queridos, sienten que nadie los ama, que nadie los reconoce, que nadie los cuida, y esto los hace sentir que no se merecen ese amor. Porque si quien me trajo al mundo o me eligió desde el corazón para llegar a su vida, luego no me mira y no le importo, mi vida no tiene sentido, y tal vez luego eligen parejas que los maltratan o trabajos donde reciben acoso laboral, porque sienten que se merecen ser castigados o lastimados o, digamos, no tenidos en cuenta. Y yo digo que son niños reales, pero están invisibles a los ojos de sus padres muchas veces. Y luego vemos niños con adicciones, adolescentes que no se puede conectar con una carrera universitaria, que no pueden estudiar, que salen al mundo corriendo riesgos, porque no han tenido una mirada atenta que los ayude a crecer con una figura que los reconozca, que les dé cariño, que les haga sentir que están forjando sus bases para construir su propio mundo, ¿no? Tú sabes que María Teresa de Calcuta decía, y bueno, en tiempos actuales, que la mayor enfermedad de hoy no son las enfermedades físicas solamente, sino que los niños no se sientan amados, se sientan abandonados. Y esto es tan actual, porque esta sociedad de la impulsividad, donde todos los adultos queremos seguir siendo, tal vez un poco adolescentes, y hacer lo que queremos, la realidad nos muestra que cada vez más tenemos que tomar responsabilidad por nuestros niños y niñas, porque si no estamos abandonando a toda una generación, que luego no va a saber qué hacer de su vida, porque va a tener heridas emocionales muy profundas. Y la herida del abandono es una de las heridas que más estragos causa. La respuesta fue muy clara. Dijo Alejandra Libenson, experta en el tema que si el niño se siente abandonado emocionalmente, no lo pelamos, no le hacemos caso, no le ayudamos, no volteamos a sus ojos, crece con el no merecimiento, y por lo tanto, busca parejas conflictivas, trabajos conflictivos, y ahora nos contestamos la pregunta de por qué a esta persona le ha ido tan mal en la vida. ¿No será que no hubo un contacto emocional con su madre o con su padre? Y así lo está reflejando. Y no se trata de buscar culpables, se trata de hacer prevención desde ahorita, ¿verdad Alejandra? Así es, hacer prevención de estas violencias invisibles y también que los niños de a poco necesitan sentirse cada vez más seguros y contenidos. Y tal vez no son sus padres biológicos los que pudieron hacer esto, pero tal vez tienen gente a su alrededor que cumplen esta función materna o paterna, los abuelos, los tíos, alguna figura de autoridad amorosa, sin castigos, sin penitencias, desde el amor y sobre todo el respeto y algo que es un valor fundamental, César, que es el tiempo, dedicarles tiempo, escucharlos, no hablarles a ellos todo el tiempo, hablar con ellos para ver qué necesitan de nosotros los adultos. Y te puedo asegurar que necesitan muy poquito, necesitan tiempo y unos abrazos. Y con eso van a crecer en salud. No te quepa duda. Tiempo, abrazos, y con eso van a crecer en salud. Busca Alejandra Lievenson en Facebook, así Alejandra Lievenson la encuentras en Facebook y en sus redes sociales en Instagram, arroba Alejandra Lievenson. Muchísimas gracias por esta información, Ale. Gracias por compartir tu experiencia con todo el auditorio que me está escuchando en este momento. Muchísimas gracias a ti, César, por llamarme. Un saludo de Argentina. Bendiciones para ti. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo.